¡Vamos! 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 Ay sube, sube, sube una mano Sube, 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 sube la otra Sube, sube la mano Sube, sube, sube una mano Sube, sube, sube la mano Y dale, dale, dale la mano Y dale, dale la mano Y dale, dale la mano Y tira, tira, tira una bulla Porque tira una bulla Y tira, tira, tira otra bulla No lo tengo a más Desde la República Dominicana No sabe Pero ahora En tu �ama Pues esta noticia Tira, 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 tira En Instagram m eres pyro Tira, tira, tira Tira marte Mi nombre a ti Tira, 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 tira No mangab Ridge Tira, tira, tamara Mantén. Matab Dank, CHEоль Manso size ¡se gusta! Pues dale la